Buenos días, nosotros pertenecemos a la comunidad de aprendizaje del Colegio Joaquín Alfonso Medina del municipio de Quipile, de la inspección de la vida. Nuestra idea para solucionar el reto municipal se basa en la implementación de una planta de tratamiento de agua. Esto para potabilizar el agua y lograr que la comunidad obtenga el agua de una mejor calidad, más limpia y con una menor cantidad de microorganismos que afectan a la salud principalmente de los niños. ¿Por qué es innovador y diferente a otras soluciones ya implementadas? Porque ayuda a la gente que ya lo necesita. Porque es viable, porque ayuda en los municipios y veredas que el agua llegue más limpia. ¿Por qué se puede basar en la sanción de la tecnología? Porque no es beneficio. ¿Por qué nos permite diseñar una planta de tratamiento? ¿Por qué sería aceptada por la comunidad? ¿Por qué mejoraría la salud de los demás? La quinta. ¿Por qué ayudaría a mejorar el reto municipal? El Quipile tiene el problema del agua y con la construcción y el mejoramiento. Con la construcción de la planta de tratamiento y mejoramiento de la bocatoma, todos los habitantes de la Virgen tendrían una mejor calidad de vida porque el agua mejora su calidad, ya no llegaría contaminada y es un tema que se ha venido desarrollando en el PRAE, la institución Joaquín Alfonso Medina, en las asignaturas de Biología, Química, Física y en todas en general. Muchas gracias. Muchas gracias.